Gracias. Good morning, Sonali. Good morning, all of you. Good morning, Sonali. Good morning, Sonali. Good morning, Sonali. Good morning, Sonali. Good morning. Good morning, Sonali. Good morning, zusammenble. es y 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 Gracias. 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 no 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 y 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 no 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 yes 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 yes